Música Murió Scott Walker el compositor y cantante nacido en Estados Unidos tenía 76 años. Es considerado un músico de vanguardia y un referente para otros grandes artistas que lo sucedieron. Scott Walker, cantante y compositor estadounidense, falleció a los 76 años según hizo oficial su sello discográfico en las primeras horas de este lunes. Nacido en 1943 en Estados Unidos bajo el nombre de Noel Scott Engel, pasó a llamarse como todos lo conocieron popularmente al unirse al trío The Walker Brothers con el que finalmente se trasladó al Reino Unido. Con su grupo, que lo llevó a instalarse en el país europeo en 1965, estrenó grandes éxito para su época, tales como Make it easy on yourself, the sun ain't gonna shine anymore, Walker. Es considerado un músico de vanguardia, icono de la década del 60, y una influencia de importancia para bandas reconocidas y artistas como David Bowie. Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker. Scott, tenía 76 años y le sobreviven su hija, Lee, su nieta, Emily y su compañera Beverly, escribió 4AD, su discográfica, encargada de oficializar la noticia a través de las redes sociales. Mediante su huevo oficial, el sello sobre la pérdida del artista, durante medio siglo, el genio del hombre nacido Noel Scott Engel ha enriquecido la vida de miles de personas, primero como un tercio de The Walker Brothers, y más tarde como solista, productor y compositor de una originalidad sin concesiones. Scott Walker ha sido un titán único y desafiante en la vanguardia de la música británica, audaz y cuestionador, ha producido obras que se atreven a explorar la vulnerabilidad humana y la oscuridad impía que la rodea, nos sentimos honrados de haber trabajado con Scott durante los últimos 15 años de su vida, señala el texto que rápidamente se viralizó en todo el mundo a través de las redes sociales. Video, BBC ¡Gracias!